Hola amigos, bien, en este tutorial vamos a aprender a instalar el tema Astra y también el Chaitin de dicho tema, es decir, el tema hijo. Muy bien, para eso vámonos aquí, estando en nuestro backend de WordPress, vámonos aquí a apariencias, temas, le damos clic allí. Como podrán ver, el tema que tenemos activo es el tema 2017, pero vamos a añadir un nuevo tema, le ponemos aquí a añadir nuevo, le damos clic allí. Y buscamos aquí, en los repositorios de WordPress, el tema Astra. Ponemos allí Astra y fíjense, aquí lo tenemos, le damos instalar. Muy bien, a continuación le damos activar y con esto ya tendríamos activo el tema padre de Astra. Muy bien, si le damos visitar aquí el sitio, lo abrimos en una nueva pestaña, como ven, este es el frontend del tema Astra. Pero queremos nosotros ahora instalar el tema hijo, el Chaitin de Astra. Para eso vámonos aquí a Google y ponemos Astra Child. Se escribe así, en el buscador, le ponemos así, Astra Child, Chil, se escribe con D al final. Bien, y aquí fíjense, esta es la página oficial, la página web oficial del tema Astra, le damos clic allí. Y automáticamente, aquí se nos abrirá una página donde dice Astra Child Team Generator. Sí, o sea, el generador del tema Chaitin de Astra, o sea, del tema hijo. Muy bien, de aquí le podemos dar clic a Help Generate, o sea, Generate. Y, o sí, o antes le podemos dar clic aquí a Opciones Avanzadas, donde podemos ponerle, por ejemplo, aquí podemos poner nuestro nombre. Aquí una breve descripción del tema. Bien, la URL del autor también, es decir, nuestra URL, podríamos cambiar si quisiéramos. Yo lo voy a dejar así. Sí, finalmente le voy a poner aquí Generate. Muy bien, y aquí se descargará el tema hijo, ya nuestra computadora. Una vez descargado nuestra computadora, vámonos nuevamente aquí a Añadir Nuevo. Estamos en Apariencia Temas, Añadir Nuevo, y vamos a subir un tema, seleccionamos. Vamos, vámonos a la carpeta donde se ha hecho la descarga, aquí la tengo, astrachile.sit. Es un archivo comprimido. Vamos a abrir y luego instalar. Muy bien, finalmente le damos clic aquí en Activar. Y con eso tendríamos ya, fíjense, está Astrachile, que es el tema hijo de Astra, está como nuestro tema activo. Muy bien amigos, espero les haya servido este video. Nos vemos.